Hola, gracias por mirar este video hoy. Estoy conectando rápido para enseñaros cuando ya quieres pedir de tu cuenta cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, cuando hiciste cuenta doTERRA, recibiste un correo electrónico que te daba la bienvenida a doTERRA y te daba un número que es tu número de doTERRA, ¿vale? Es tu nombre, tu número, tu pasaporte para entrar en doTERRA, ¿vale? Y luego te recuerdan lo que tú elegiste como la contraseña cuando hiciste cuenta doTERRA, ¿vale? Vas a entrar y cuando entras, normalmente saldrá un mensaje aquí si es la primera vez para preguntarse si quieres crear ya tu autoenvío o si quieres hacer un pedido de primera vez. Voy a cambiar el idioma español, ¿vale? Si no, sí vas a ver aquí, ¿vale? Entonces, tienes dos opciones para pedir. Puedes hacer un orden regular, significa que sería un pedido de una vez y puedes hacerlo cuando quiera y es una manera sencilla de pedir. Luego, puedes hacer un pedido de autoenvío. Autoenvío es un pedido mensual en que cada mes pides de doTERRA, puedes editar la fecha, puedes editar lo que pides de este pedido y puedes hacerlo o cancelarlo cuando quieres. Lo que sí es bueno es que hay ventajas de sacar aceites esenciales gratis de una promoción de cada mes. Cada mes tenemos un producto gratis por pedir una cantidad cada mes. O bien, recibes puntos como doTERRA, si quieres decirlo así, puntos en doTERRA para canjear para productos gratis de pedir a esta manera, ¿vale? Vamos a suponer que solo quieres hacer un pedido de una vez, ¿vale? Puedes hacer clic ahí, ¿vale? Ahora estás comprando, ¿ves? Entonces, hay opciones diferentes de pedir. Si sabes ya lo que quieres, puedes escribirlo aquí. Por ejemplo, si tú quieres copaiba, que todo el mundo debería tener copaiba, que es increíble, pues escribes aquí, lo ves aquí, toques y luego puedes poner agregar. Así es una manera de comprar. Otra manera sería buscar uno por uno a las zonas. Por ejemplo, ahora mismo tenemos navidad, tenemos hasta agotar existencia y si buscamos en esa zona podemos ver los productos que todavía hay disponibles para navidad, ¿vale? De la guía de navidad, ¿ok? Por ejemplo, ayer salió este juicio tan bueno que va a acabar muy rápido, seguro, ¿vale? Luego, puedes ir a productos que están en promoción. Y de nuevo, cada mes tenemos un producto que tiene 10% este mes son estas cápsulas Digestion, digestivo. Puedes buscar comprando, pintando aceites esenciales y ves los que son individuales, las mezclas, toda la línea de Angard, toda la línea de Deep Blue, las colecciones y accesorios. Ahí puedes encontrar, por ejemplo, las cápsulas vegetales vacías, los difusores, esta caja que viene muy bien para guardar sus aceites y cosas así, ¿vale? Luego, en la zona de bienestar, también tenemos, pues, suplementos, vitaminas, ¿vale? Para adultos, para niños, productos digestivos, productos para la salud, por ejemplo, para energía natural. Esos suplementos que deberían estar tomando todo el mundo, que juro por ello. Productos de mensaje para si estás de dieta y quieres estimular tu sistema metabólico, los suplementos. Tera Greens son como un batido de verdura y fruta para tomar el agua. Y estos de kits para la mujer, ¿vale? Luego, puedes ir a la zona de cuidado personal, porque tenemos mucho más que aceites. Tenemos productos de cuidado del cuerpo, por ejemplo, tenemos deservante. Tenemos los productos de la cara son buenísimos y seguro que son más baratos que lo que estabas comprando antes. Esto, por ejemplo, es súper económico, más grande que un botellín de dientes y es fantástico para la cara, ¿vale? Pregúntame si tienes preguntas, ¿vale? Luego tenemos todos los productos de pelo. Shampoo, suavizante, gomina de pelo, serum. Tenemos packs más económicos, como este que normalmente compro yo cuando me hace falta con este pelo. Y luego tenemos la línea spa, que son máscaras de la cara, exfoliante, loción. Pero como se ve, tenemos de todo, jabón, ¿vale? Y así vas buscando los productos que quieres, ¿vale? Y simplemente tocas, agrega, ¿vale? Así, cuando ya terminas de comprar, ¿vale? Pues ya vamos a revisar el carrito. ¿Vale? Aquí vas a poner la dirección, vas a poner tu tarjeta bancaria para pagar, o se podría hacer una transferencia, pero bancaria tarda sobre 5 días menos en pedir mejor, ¿vale? Cuando terminas vas a poner ver totales para ver el total del pedido. Vamos a ver si... Vale. Aquí se ve lo que cuesta total, los puntos que ganó por este pedido, porque ganó, supongo que ganó algo de puntos ahí. ¿Cómo se ve? Todo punto es que la valoración de puntos de este pedido, porque cada pedido tiene lo que es en euros. Y luego, la cantidad de puntos, porque cada producto tiene un punto y el total de puntos de este pedido, ¿vale? En procura que sea de pedido estándar, ¿vale? Si no vas a pagar más dinero. Premium es más rápido, pero cuesta más dinero también, ¿vale? Y luego aquí puedes ver los puntos que puedes que tienes, el dinero que puedes que tienes, y ya pones continuar y lo procesas. Es la primera manera de hacerlo. Es la primera manera, sí. Voy a cancelar esta orden para enseñaros ahora la otra manera. La otra manera es crear una nueva plantilla de autoenvío, ¿vale? Cuando pinchas ahí, van a hacerte elegir una fecha. Esta es la fecha que cada mes va a pedir automáticamente tu pedido. Esto dicho, siempre se puede cambiar la fecha, y como he dicho antes, se puede cambiar, editar antes de la fecha, lo que es conteniendo el contenido. Lo que es lo que estás pidiendo, ¿vale? Por ejemplo, yo pongo 10-27, ¿vale? Ahora voy a agregar productos. Es igual ahora que lo que acabo de enseñaros. Lo mismo, vas a buscar aquí, ¿vale? Si sabes lo que quieres, vas a buscar ahí, y agregarlo al carro, o bien puedes ir buscando, como he enseñado antes, puedes pinchar, y así, sabiendo lo que quieres, vas a la zona a buscarlo. A lo mejor estás comprando, dices, pues yo no sé lo que tiene, dotera, y vas agregando todo lo que quieres, ¿vale? Cuando tú terminas, vas a revisar el carro, lo mismo que acabamos de hacer, ¿vale? Revisarlo, poner la dirección, poner cómo vas a pagarlo, y luego, hay dos opciones cuando pides por autoenvío. Puedes esperar que automáticamente pide en esta fecha, o bien, normalmente me gusta yo tener control de ello. Entonces, yo normalmente, ahora toco ver totales, como antes, y luego, de nuevo, vamos a ver el total en euros del pedido, vamos a ver el total en puntos del pedido, ¿vale? Y luego, si pulsas, continuar, y luego, procesar el pedido ahora, ¿vale? Ya está, así es como pides, así es como haces tu primer pedido, dotera. Espero que esto ha sido útil, si tienes más dudas, o más preguntas, puedes ponerte en contacto conmigo, y así te puedo ayudar en hacer tu primer pedido, dotera, ¿vale? Que pases un buen día. Un beso. Adiós.